¡Bienvenidos a Villa Alegría! Hola, yo soy Héctor. Y yo soy Claudia. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los cambios. Sí. ¿Qué tan abierta eres tú al cambio? Completamente. ¿Te gusta mucho? Yo soy la mariposa humana. ¿Pero nunca te ha tocado alguna vez que te dé una rastrada, un cambio o algo así? Laboralmente, yo soy la domadora de los cambios. Ok. En mi corta vida he tenido muchos trabajos porque yo cambio mucho de trabajo por oportunidad económica y por oportunidad de crecimiento. Claro. Y yo creo que el más difícil para mí fue cuando un trabajo me mandó a vivir fuera de Monterrey. Me mandó a vivir a Baja California tres meses. Pero tú estabas viviendo tu best life. Sí, pero a la misma vez fue un cambio muy drástico porque imagínate estar en un trabajo nuevo, querer impresionar y a la misma manera estar en una ciudad completamente nueva, empezar de cero. Claro. ¿Sabes? Yo soy una persona muy nostálgica y extrañaba lo que dejaba atrás. Entonces, para mí el cambio, aunque es muy bueno y soy muy buena con los cambios, la nostalgia me gana. No manches, te lo juro que llevamos siendo amigos tanto tiempo y nunca te pensé como una persona nostálgica. Súper nostálgica. De verdad. Tú sabes que soy una persona muy... O sea, sé que eres emocional, pero no sabía que fueras nostálgica. Sí, soy muy nostálgica. O sea, yo me puedo estar acordando de la primera Navidad en 1900 y algo. Ya. Sí, estoy muy, 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 muy cabrona. Fíjate que yo era muy, muy, muy nostálgico cuando era muy cerrado al cambio. Ok. Pero luego empecé a ver un cambio positivo y decía, ay, que no manches, cada año que pasa está más chido. Ajá. Cada año que pasa está más chido, está más chido. Y se me acabó la nostalgia. Porque veo mucho eso en internet, que la gente en todas partes quiere como regresar al pasado. No, no es regresar. Es la añoranza al momento en el que estabas viviendo. O sea, tu cerebro te engaña de que el pasado era mejor de lo que realmente fue. Sí, claro. O sea... Porque lo vemos con una nube de nostalgia, de emoción. Te estás contando la peliculita de cómo estuvieron las cosas y creo que, digo, este es otro tema de otro... Sí, sí. De otro capítulo, pero por eso la gente no supera a su ex. Por eso la gente quiere quedarse en un lugar en el que no crece o no avanza. O se estanca o... Exacto, porque te estás contando que la peliculita se ve mucho mejor y tienes los mejores actores en tu cabeza. O sea, el mejor guión en tu cabeza de cómo fue realmente. Y cuando pones los pies en la tierra te das cuenta de que, ay, no era para tanto. O sea... ¿Tú te consideras una persona abierta al cambio? Sí, me encanta. Me emociona. O sea, eso es algo que me gusta de mi trabajo, que es como lo que venga que va a ser diferente. Digo, obviamente estoy hablando laboralmente porque una... como que un cambio personal puede ser muy pesado. ¿Cuál ha sido tu cambio personal más grande? ¿O laboral? Yo creo que tanto como mudarme a otra ciudad, ese es un cambio personal cañón. O sea, estar viajando tanto si sacrificas qué tan robustas pueden ser tus amistades. O sea, si llega un punto en el que casi no ves a la gente y de qué platicamos, ¿sabes? Exacto. Y luego, no sé, son con, como dicen, con los dedos de una mano con los que puedes contar a tus amigos que... No, aunque hayas viajado todo el año de que como si nada, ¿no? Pero también, o sea, yo creo que cuando termino una relación también es como un cambio emocional que es cañón y te tienes que adaptar porque te tienes que adaptar. Pero yo creo que es más como el decir, sigue siendo el personaje tú que va a evolucionar con todos estos cambios. Creo que lo que más me gusta de los cambios es que los puedes ver físicamente en fotografías. Eso es lo que más me gusta de los cambios. Ay, ¿sabes qué? Está cañón eso de simplemente acordarte de ti hace un año. Una cosa es cómo te acuerdes y luego ves una fotografía, X, lo que sea, y dices, o sea, el cambio es más grande de lo que mi mente recuerda. Claro. Y también justo eso porque todos sonreímos para las fotos. Y eso lo hemos hablado tú y yo antes. La historia detrás de cada fotografía. Lo hemos hablado así de que no manches. Esta foto nos vemos de que Skinny Legend, súper sonrientes. Y por atrás estábamos. Pero te acuerdas que, no manches, ese día lloré. Pero salgo de que siento que eso también es como se esconde lo que realmente era. Y está chido cuando te acuerdas y dices, no manches. Bueno, no sé si tú lo hagas. Yo creo que sí. ¿De qué? ¿De qué? ¿Te felicitas a ti misma? Claro. Sí, ¿verdad? Todos los días en el espejo. Yo también voy corriendo y yo de que, no manches, hace un año estaba valiendo queso. ¿Sabes? Creo que lo que más me emociona de mi vida es despertarme en las mañanas. Y ya ves que Alberto tiene este espejo muy grande. Mi novio tiene un espejo muy grande en el clóset. Y es como hasta ver los cambios de mi edad. Ahora que tengo 30, soy fan de estar así y haciéndome así. Y es como, no sé, me salió un nuevo puntito que no tenía. Y antes mis ojitos estaban más chiquitos y ahora son más grandes. No sé, cambios que a lo mejor son imperceptibles para los demás. Claro. Yo me fijo en absolutamente todo. Eso está cañón, como el... Está muy cañón eso, como el cambio físico. Ajá. Ay, no. Y no, solamente es que, insisto, la mente es tan poderosa que te recuerda de una manera y luego lo físico te recuerda que es otra. Claro. Entonces, no sé si es una distorsión o algo así, pero... Y también es como el sentimiento, no sé si te pasa como cuando hueles un perfume. Que te recuerda un momento en específico. Que te lleva a ese momento y te quiere desgreñar, pero dices, ah, no manches, ya me vale queso. Por ejemplo, los que huelen a mantecada de vainilla. Esos me recuerdan a la prepa. A todas aquellas marcas famosas que sacaban sus body sprays. Ajá. Y que, bueno, en Navidad era... ¿Había body sprays que huelían a pan? Pues, los de vainilla todos huelen a mantecada. El que agarres. O sea, no hay... De hecho, Jessica, si estás viendo esto, Jessica sabe que ella era la mantecada y el coco andando. O sea, esa niña olía a playa tropical y a casa de mi abuelita en Navidad. Entonces, muy multifacética la muchacha. Y, por ejemplo, ¿te ha tocado a ti empujar a alguien al cambio? Claro. Ese es como un tema súper escabroso porque también una cosa es motivar a alguien y otra cosa es de que yo quiero que tú seas así. No, una cosa es imponer lo que a ti te gusta y otra, ayudar a que la persona alcance su mejor versión. Es que eso es tan complicado como el... Siento que a veces, a mí, antes me tocaba pecar mucho y te lo he contado muchas veces de que ver demasiado potencial en los demás. Y es como, güey, acá es como tus expectativas que tienes de los demás. Ni siquiera sabes si las otras personas quieren eso de ellos mismos, pero tú ves de que no, es que tú puedes más. Y si no quiere más... Sí. ¿Cómo manejas tú eso? No sé, es que, insisto, mi emoción me gana muchas veces, entonces, tú eres una persona, lo hemos dicho muchas veces, tú eres una persona racional y yo soy una persona emocional. Ok. Entonces, la parte de mi emoción del cambio es más... Sí, como si yo fuera una coach de vida, de que voy a potencializar. Exacto, voy a potencializar a que seas la mejor versión de ti mismo, ¿sabes? Pero, insisto, eso también conlleva lo que acabas de decir, no quiere decir que la otra persona quiera hacer lo que yo quiero que él sea. Exacto. Entonces, creo que el cambio más importante que he podido lograr en alguien para bien ha sido con mi pareja actual. Lo ayudé a salir de un entorno tóxico laboral para llegar a este nuevo gran trabajo que tenía todas las herramientas para explotar el potencial que tiene. Mi novio es un Jimmy Neutrón y la empresa donde estaba no tenía las herramientas para la capacidad que él tenía. Claro. Entonces, yo lo empujé al cambio, pero por una vida mejor para él. Porque el cambio conlleva disgustos y conlleva un camino y sacrificios y todo. Claro. Pero al final, ahora que mi novio está en donde quiere y está haciendo lo que quiere y lo que le gusta, ve hacia atrás y dice como tú. Oye, ¿cómo aguanté tanto en esta situación o en esta cosa en específico? Y es como la mezcla de tu entorno, la mezcla de tus decisiones, la mezcla de cuando crees en ti. Es que también está cañón. Eso es otra cosa que es un límite mental que a mí me desespera mucho. Son dos. Uno, no creer en uno mismo. Y dos, no aceptar ayuda. Eso para mí es tan desesperante y trato de ver como todo en cámara lenta cuando a mí me pasa de que la verdad es que es una lección que he aprendido de, wey, acepta ayuda. O sea, no pasa nada. Como que a veces no queremos, no sé si es una cosa del ego de querer llevarte todo el crédito o no molestar a los demás. O sea, creo que depende de la persona, ¿no? O sea, por ejemplo, tú en específico te gana más el ego o la pena. O sea, es que ya no. La verdad es que me encanta aceptar ayuda. A mí me ganaba el ego, por ejemplo, que era como no tengo el control de mi vida y alguien más tiene que meterse. Bueno, eso sí, cala cuando te dicen, oye, tienes que arreglar esto de ti. Pero porque la verdad, el cambio duelen, o sea. Sí, sí, tienen razón. O sea, es el ego definitivamente lo que más me cala. Pero y luego también hay personas que realmente no son ni una parte de egocéntricas, nada, absolutamente, y realmente no quieren molestar a los demás. Ajá, que se hacen a un lado. Exacto. Eso a mí me desespera. Es como todos en este lugar somos conscientes de lo que todos necesitamos. Y si ya sabes que yo te puedo ayudar y yo sé que te puedo ayudar, ¿por qué chingados? No, aceptas. Sí, la ayuda es gratuita además. Sí. Y aparte la ayuda puede venir de muchas formas. Ajá, no, no estamos hablando de prestar dinero. Nunca presten dinero. A menos que te paguen. O sea, amamos las transacciones. Oye, tengo un chismecito. Dime. La otra vez. Ay, ahorita de qué, desfalcando a Claudia. No, 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 no. No sé si te acuerdas de una persona que a mí me debía dinero. Ay, claro, el famoso, hasta lo contamos en una historia. No, 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 pero no es ese. Hay dos personas que famosamente me deben dinero. Creo que ya lo hablamos en, ya lo hablamos en otro capítulo. Es que estoy, sí, pero hablamos del deudor mayor. El del anillo. Sí. Ok. El anillo. El otro día un amigo que quiero mucho, porque es igual de chismoso que yo. Amamos el chisme. Él sí tiene a ese güey en Facebook. Ok. Y me manda screenshots. Como ocho. Porque de ver el cambio, la evolución en la persona. Qué bonita amistad. Que a las siete de la mañana, yo apenas, no. Todavía me falta un ratito para abrir el ojo. Y yo ya tengo asegurado en mi WhatsApp, screenshot de ese pelado que ya no tengo en Facebook. Que una vez le presté dinero. Escuchen el otro capítulo para que sepan, para que se lo presté. Pero el vato estaba reclamando porque una vez apostó una playera de fútbol con otro güey. Y que no se la habían pagado. Seis años después. O sea, él reclamando que no le habían pagado. Y tú dijiste, es mi momento de brillar. Y sí llegué al punto en el que me metí a su Facebook para ver si podía comentar esa publicación. Para ver si estaba público el comentario. Ajá, pero no. Si no, sí lo hubiera hecho. Tú sí dijiste, en Doñita Pelonera, vámonos. Pues aquí salió mi nene y luchona. De que güey, aquí no... Así no se van a acabar las cosas. Amamos, amamos. O sea, ¿con qué cara? A mí nunca me pagaste. Y estás ahí reclamando. Y tienes el descaro. Porque era como muchas... Por eso eran seis screenshots o ocho screenshots. Porque cada año que le aparecían recuerdos la apuesta. Reclamaba de que no se la habían dado. Así deberías empezar a hacerle tú, pero taggeándolo. Ah, pues justamente lo que te conté de la posada. Exactamente lo mismo. Ay, pero aquí ya estás limitando el número de personas a las que te puedes referir. ¿Segura que quieres tocar ese tema? No, no pasa nada. Ah, bueno. Hay confianza. Aquí todos somos influencers. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues nada, que llegas a una edad en donde el cambio monetario es evidente. Donde ya tienes más solvencia económica porque ya estás en forma con tus gastos. Ya estás administrado. Y aunque no estás administrado, ya sabes en qué se va el dinero y qué no. Claro. Bueno, tuvimos esta posada. Alberto pagó todo. Alberto es mi novio. Y resulta que alguien dijo, yo no manejo, yo no existo en la banca electrónica de México. No hay, no existe. Y no hubo poder humano. Ah, pero eso sí. Esa persona llegó sin nada y por alguna extraña razón se fue con todo. No, o sea, no, no. Me dio mucha risa, me recordó. Una vez que tuvimos una cena aquí y que llegó una amiga que no trajo nada. ¡Ay, la del dip! ¿Cómo? ¿De qué no? Y tú, se fue sin despedirse. Y bien comida. Oye, es que la cabrona llegó en un hambre voraz. ¿Saben cuándo sacas de que la mejor papita, el mejor dip? Pero, y luego llega la doña que se apropia. O sea, ella dijo, el dip es mío y la papa también. Y a ver qué comen ustedes. No habló, no proporcionó chisme, no nada. Y así como llegó, se fue. Se esfumó. No, ay, espero que no escuche esto. Ni se ha de acordar. Ni ha de saber quién es. Ni ha de saber quién es. Pero su move épico y que nunca olvidaré de esa noche es que... Cuando estábamos jugando. En mi casa, en la parte de abajo, el baño como de invitado, o sea, el baño de visitas. Sí, o el baño de abajo. El baño de abajo. Está al lado de la puerta para salir. En mansión. El baño de visitas y el baño dos. No, no, no. Solo tengo tres baños. Pero si apoyan este podcast, podemos tener más baños. Otro baño. Pongo otro baño abajo. Ok. Ella ya como, ya estaba harta de nosotros. Entonces dijo, yo me largo, pero no me quiero despedir. Entonces, como que en su cabeza seguro se vio épico y como en la pantera rosa o en espía de que nadie se iba a dar cuenta. Entonces le hizo como que iba a ir al baño y abrió la otra puerta y se fue. Sin despedirse. Pero ¿sabes cuándo eres tan insignificante que ni siquiera te das cuenta que te muero? Ay, no. Tampoco. No, mira. Para ti. En esta casa se sabe el que se va cada verpa despedazar. O sea, si usted cruza el umbral de esa puerta, usted nos está dando el derecho. Amo que estábamos siendo los más formales. Claro, pero aquí mira, más carasón. Aquí se sabe que en la casa de este señor. No, pero cuando estás tú. Confíen en mí, confíen en mí. Pues no nada más yo. Se sabía de más talentos que también participaban en el sacrificio. No nada más yo. O sea, pero a ti te encanta. Echábamos así el cuerpo. ¡Vámonos! Ay, que por cierto, ya se acabó el sacrificio humano porque hace rato como que había no sé qué especie de reunión apocalíptica que tenían ahí afuera. Que se escuchaba, pero creo que ya se acabó. Bendito. Bendito. Pero vieron qué rápido y veloz hoy me paré en seco. Bendito Dios, ¿se puede decir? Bendito. ¿Quién sabe? Sobre el cambio. Sobre los cambios de la vida. Ok. ¿Qué consejo le darías a alguien que le tiene miedo al cambio? No le tengas. No, no. ¿Qué consejo le darías a alguien triste? Pues que no estés triste. Como el meme de, estás triste. Vete porque no quiero verte cuando estás triste. Creo que lo dije todo mal, pero sí saben qué meme es, supongo. ¿Vete que estás triste? Vete porque no te quiero. Vete por favor, porque no quiero verte triste. Así es mi perro cada vez que me voy a llorar. Creo que el cambio del cambio. Hablando del cambio, hace rato estábamos hablando de que tu perro tiene nueva cama. No, todavía no. No, es el regalo de cumpleaños. Ok, ok, ok. Mi perro también tiene nueva cama. Hablando de personas que no se adaptan a los cambios. Duró tanto tiempo el pelado con la cama que ya no tiene nada abajo. O sea, ya no tiene colchoncito. Ya es la lonita. Es una tela con paredes. Su camita. Y le dieron una cama nueva bien chida. Está enorme. No le gustó. Prefería dormir en el piso. Rigo aferrado a lo que conoce. A lo que conoce. No está aceptando el cambio en su vida. Es mi chiste. Digo, además, bueno, Rigo tenía una relación romántica. Con su cama. No sé si Harry también haga eso, ¿no? No, Harry es al contrario. Es la persona más destructiva del universo. Ah, ok, ok. Bueno. Sí. Harry tenía, lo que te dije, una cama ortopédica. O sea, no le dolía absolutamente una. Me dolía más a mí el hueso en mi cama. Oye, pero estoy teniendo un flashback raro. ¿Una vez lo acostaste como entre dos sillas o no? Harry es un humano literal. Entonces a él le gustaban las sillas del comedor anterior. Que bendito. 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 Ya se fue ese comedor. Ya llegaron las vacas gordas. Y a Harry estaba aferrado a esas sillas. Y me hacía literalmente. Pero una silla que no tenía fondo. Estaba partida a la mitad. Y el huequito donde estaba partido. Era donde a Harry le gustaba cucharear ahí. Entonces a Héctor siempre le mandaba fotos de Harry en cadáver. No, pero como el niño en boda. Así que le juntan dos sillas con el trapo encima. Así siempre lo tenía. ¿Por qué? Entonces Rigo, su nueva cama. Le tuvieron que poner la cama vieja arriba de la cama nueva. Para que sí se acostara. O sea, lo tuvieron que engañar. Para que aceptara ese cambio. ¿Y no crees que sea un proceso para Rigo que en algún momento lo va a aceptar? Es que a veces también hay que aceptar a la gente como son. Sobre todo cuando no hablan español. ¿Tú crees que Rigo vaya a aceptar el cambio? Siento que no. Nosotros nos estamos adaptando a Rigo. A su personalidad. Oye, ¿has visto los videos de cumpleaños de perritos que les cantan? Gua, gua, gua. Y están así con el sombrerito así. Y el perrito nada más. Aquí no sé. O sea, como que no entienden el idioma. Yo admiro a la gente que su perro se puede quedar quieto en las mañanitas. Harry ya se acabó la mitad del pastel antes del primer tono. Las veces que le hemos puesto pastel a Rigo. Como que él no puede creer. Que tiene derecho a probarlo. No. Porque las sillas son altas. Es que Rigo está chaparrito. Ay, Harry también. Y la chapis más, ¿verdad? Ay, tengo una nueva perrita así, la chapis. Pero bueno, eso es para otro capítulo. Como mi jefe que le dice, chaparrita. Chaparrita. ¿Por qué tu jefe conocía a tu perrita? Ay, pues porque una vez la cabrona estaba bien enferma y estaba chichi al lado. Que fue cuando la llevó al veterinario. Que ya está bien. Pero pues de repente la cría se me sube así de la nada. Y pues yo así con la bendición en la llamada laboral. Y yo, sí, luego. Y así fue como me dijo, ¿cómo? Mi jefe es francés. Entonces mi jefe dijo, ¿cómo se llama? Y yo, chapis. ¿Cómo? Y yo, chaparrita. Y otro brasileño que estaba en la llamada dijo, oh, chaparrita. Y ahora se quedó chaparrita. Yo no sabía que su nombre completo era chaparrita. Sí, se llama chaparrita. O sea, pensé que era chapis. No, no, no. Su nombre completo es... Porque, por ejemplo, Rigo es Rigoberto. Chaparrita Hernández. Y ahora le decimos chapis. La chapis. Ok, ok. Como la Jenny, la chapis. Hablando de personas francesas que hablan adorable. Hace unos días me sorprendió porque mi mejor amigo del intercambio me marcó. Clemente. ¡Claro! Tú lo conoces, ¿verdad? ¡Claro! Nos dio una fiesta épica en Londres, donde me robaron mi sudadera, pero no la voy a mencionar. Pero se perdona. Bueno, gran viaje. Fuimos a ver a One Direction, etcétera. Y tenía mucho tiempo sin hablar con él. Y justo antes de que entrara a ver una película al cine, me marcó. Y de que no manches, ¿cómo estás? Etcétera. Pero algo que me acuerdo mucho de él, que se me hacía mucho adorable, era que cuando veía a un perrito, decía, mira, un perito. Y los burritos les decían buritos. Eso... Como si fuera pera, pero perito. Sí, un burito y un perito. Pero bueno, palabras finales de este hermoso episodio. Acepten el cambio porque es algo que no podemos evitar. Mientras más rápido se acostumbren mejor. Sí, acostúmbrense y creo que... Digo, obviamente hay situaciones difíciles. Estamos hablando específicamente del cambio que puede llegar a ser positivo, que es como laboral, darte oportunidades, creer en ti. Aunque sean los cambios difíciles, recuerden que eso forja lo que somos. Claro. Y obviamente no puedes tener una vida maravillosa sin tener momentos malos. Y para eso existe el cambio. Y creo que es una manera de apreciar los buenos. Exacto, de apreciar los buenos momentos. Tienes que andar valiendo que eso a veces para darte cuenta que vas a estar bien. Y que ya estuviste bien. Pues, muchas gracias. Un placer haber estado. No, para mí, que hayas estado. Bendito, bendito, bendito. ¡Ay, amo, amo! Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias a Chivas Extra 13 por patrocinar este episodio. Nos vemos en el próximo. ¡Chao! Chivas extra 13 por patrocinar este episodio.